Hola, muy buenas noches. Estos son los códigos de hoy. El pasado 15 de julio, los tres sindicatos del Congreso de la República le enviaron una carta de cinco páginas a la mesa directiva de la Cámara de Representantes expresando su molestia porque la saliente directora administrativa, Carolina Carrillo, estaría firmando contratos de afán antes de su retiro y dejando contratados amigos suyos hasta diciembre. Esta sección tuvo acceso a uno de esos contratos, el de Aura Nancy Pedraza Piragauta como jefe de personal de la Cámara de Representantes. La doctora Pedraza se hizo célebre por ser la juez que le concedió la libertad en el 2016 a John Jairo Torres Torres, más conocido como John Calzones, y muy cuestionada por los millonarios contratos que, de acuerdo a medios regionales, recibió en la alcaldía de Yopal después de su decisión. A Carrillo, quien ya se sabe, aspira a ser defensora del pueblo, pues esto podría restarle algunos puntos. En esta sección, hace algunos días les habíamos contado sobre la molestia que había expresado a través de su cuenta de Twitter el expresidente Andrés Pastrana contra el presidente Iván Duque por el nombramiento de Juan Miguel Durán en la Agencia Nacional de Minería, que, según Pastrana, era por un pacto que tenían con el presidente del Senado Lidio García y con Simón Gaviria para que los liberales votaran por la ministra de Justicia Margarita Cabello para Procuradora General. Pues el nombramiento de Durán en esa agencia ya es un hecho. Solo queda esperar qué pasa el próximo lunes si la bancada liberal vota en bloque por el senador de Cambio Radical Arturo Char a la presidencia del Senado, porque eso despejaría todo el camino para la ministra de Justicia Margarita Cabello, que todo parece indicar, va a ser ternada por el presidente de la República para Procuradora. Hoy no fue un buen día para la Federación Colombiana de Fútbol en su pelea con la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que la Federación había puesto una tutela en contra de la Superintendencia después de que esta lo hubiera sancionado con más de 16 mil millones de pesos por haber encontrado que incurrieron en prácticas anticompetitivas en la venta de boletas para el Mundial de Rusia 2018. Pues hoy el Consejo Superior de la Judicatura en donde la Federación Colombiana de Fútbol había puesto la tutela se la negó por considerarla improcedente. Así que lo que sigue ahora es que la Federación presente un recurso de reposición ante la Superintendencia por esa multa de 16 mil millones de pesos. La SIC tendrá que revisarlo y reafirmarla o no. Pero en caso de reafirmarse, que es lo más probable, el expediente tendrá un traslado a la Fiscalía General de la Nación y también a la Justicia Norteamericana. Y ahí es donde se le empiezan a complicar las cosas a los directivos del fútbol en el país. Y hablando precisamente de la Fiscalía General de la Nación, la directora ejecutiva de esa entidad, Marcela Yepes, pues hoy presentó su carta de renuncia. Acuérdense ustedes que la doctora Yepes estuvo también en el famoso viaje a San Andrés del fiscal del que tanto les hablamos en esta sección y allá se encontró con su esposo, el Contralor General Felipe Córdoba. Cuando preguntamos en la Fiscalía las razones de la renuncia de la doctora Yepes, nos dijeron que eso no había tenido nada que ver, que había recibido una propuesta del sector privado, específicamente de una empresa textilera y que además ya estaba cansada del sector público y quería hacer una pausa. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes feliz noche y que descansen.